Cazosa En el mundo de los signos y los símbolos del pueblo barí. En un lugar muy lejano, donde casi nadie solía llegar a decantar, brotaban los capullos de las plantas medicinales llamadas lojai. Allí, en horas de la tarde, Cazosa, se dedicaba a contemplar los ritos que realizaban los sabios barí para encender el fuego ancestral Bishima, donde las olas de fuego se movían con la ayuda de los vientos que llegaban tanto del norte como del sur. En el lugar, los sabios ancianos de la época se reunían para practicar alrededor de la fogata. Cantaban y danzaban durante la ceremonia de los intercambios de saberes, bajo las constelaciones de las estrellas y hasta la luna convertida en sol. Así lo hacían. Entonces, los ancianos prepararon a la afortunada Cazosa para realizar el gran viaje al mundo de la sabiduría, que solamente conocerían los hombres y mujeres de la época. Y así lo hicieron. Cazosa, guiada por su gran protector y amigo, el tigre, partió al mundo del más allá y así lo hizo. Este gran señor le permitió recorrer las trincheras de la montaña y contemplar la resplandeciente hermosura de las flores. Asimismo, sintió el silencio rozar su piel, que le permitió escuchar el susurro de la alborada, el sonido de los insectos y los arrullos de las aves. Fue así como Cazosa aprendió a comunicarse con la madre naturaleza y estar en armonía con el medio circundante. Al pasar el tiempo, la visionaria mujer vio una señal de luz sobre la copa de los árboles. Significaba el encuentro con la resplandeciente escalera que ascendía al mundo Barun Ashua en el plano espiritual, instancia donde se forma el horizonte espiritual con respecto al mundo terrenal. Cazosa debía llegar a través de la luminosa escalera. Ya en la cima se escuchó una melodiosa flauta entonada por los dioses. Así sucedió. Subió al lugar sagrado de los símbolos del amor, de la hermandad, de la justicia y los signos de los tiempos, todos ellos colocados sobre rocas que resplandecían. Al instante se escuchó una voz que venía de un guerrero divino dándole la bienvenida. Cazosa siguió el sendero de la luminosidad de aquel lugar encantado. Allí uno de los dioses llamado Ichibari la recibe. Acercándose a ella, la lleva a mostrarle todo lo que Saba Seba había hecho, como los símbolos de los tiempos venideros y las estaciones del año. Así lo vio. Ichibari tomó una de las resplandecientes rocas y le mostró los momentos de escasez. El verano. Al tomar una segunda roca, mostró la llegada de las grandes lluvias. El invierno. Seguidamente, otra resplandeciente roca era la del momento de las deshojadas plantas. El otoño. Y por último, la otra roca. La de los días florecientes de los árboles. La primavera. Fue así que Cazosa llegó a contemplar el sublime mundo espiritual Barunga Shoah, donde se encontró con muchos antepasados y millones de seres que la acobijaron. Lugar que solamente conocen los que han llegado a alcanzar la vida espiritual. Cazosa vivió ese legado de los ancestros. Adoptó valores, memorias, habilidades y destrezas para ser una mujer visionaria de todos los tiempos y compartir el conocimiento del plano espiritual y del mundo terrenal. Asimismo, visitó otros planos que componen el universo, como el plano de las nubes, el plano de los vientos, el plano de las aguas y el mundo de las ultratumbas. Así cuentan los sabios ancestros sobre la naturaleza de la vida y de las diferentes etapas de la vida espiritual y terrenal, el verdadero significado de nuestra vida, del pueblo Barí. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video